Si deseas profundamente ganar autoestima y perder peso, pero no tienes la disciplina. Es que a veces deseamos con el alma, con el corazón, deseamos tener autoestima, deseamos tener un cuerpo hermoso, deseamos perder peso, pero es que no tenemos disciplina por ningún lado. Por ningún lado aparece la disciplina. ¿Qué hiciste con la disciplina? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la fuerza de voluntad? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el vigor? ¿Dónde? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde lo mandaste? A ver, explícame, porque es que ese es un problema grave y grande. Queremos, deseamos con todo el corazón, deseo ganar autoestima, deseo que me ames, deseo, deseo, deseo. Pero, ¿qué haces para hacerlo, para ganarlo? ¿Dónde está la disciplina? Si la disciplina es del ser humano, la disciplina es del ser humano. El ser humano es el que dice, voy a controlar mi mente. El ser humano es el que dice, lo voy a hacer, porque lo voy a hacer, porque lo voy a hacer, porque sí, porque lo decidí, porque el día que tengo hoy es para que yo haga lo que yo tengo que decidir hacer, son decisiones que tomas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Si tu problema es de sobrepeso emocional, entonces esto es para ti. Si tu problema es de baja autoestima, entonces esto es para ti. Si tu problema es de que no tienes disciplina, entonces con mayor razón, esto es para ti. Entonces, hoy vamos a hablar de esa parte del deseo. Yo deseo, pero ¿qué estás haciendo para cumplir con tu deseo? Esto es un reto, un reto de 45 días. Hoy estamos en el día número, a ver qué día número es hoy. Mientras tanto, ayúdenme a compartir. Esto es el día número 21 del reto, 45 días. ¿No les parece muy chévere? 21 días que ya llevamos con disciplina. Es fácil tener disciplina. La verdad, es un proceso. No se consigue de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho en el enfoque, en la atención. Hay que trabajar mucho en autoaceptación, en conocernos, en trabajar por bloques de tiempo. Y es algo que se puede adquirir. La disciplina se puede adquirir. Podemos adquirir, ser disciplinados para lo que quisiéramos. En especial, para ganar autoestima y para perder ese peso emocional. Entonces, vamos a trabajar eso hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Hola, René. Hola, Ronald. Hola, José Luis. Hola, Vinis. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Me gustaría que me ayudaras a compartir este video. Voy a compartirlo en mi página. Ay, Dios mío. Bendito a mi Dios. Señor, ayúdame. Bueno, ya lo compartí. Y si me ayudas a compartirlo también. Óigame, yo no sabía. No, es que yo hago hasta lo que no está escrito, mejor dicho. Hago, hago demasiadas cosas. Bueno, entonces, vamos a trabajar esa parte de la disciplina. Y para esto, nosotros estamos trabajando en lo siguiente. Yo quiero ganar autoestima. Mientras yo gano autoestima, entonces pierdo peso. Al cerebro hay que saberle hablar y al cerebro hay que saberlo, digamos, educar y hay que saberlo entrenar. Entonces, nos estamos basando en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a adicionar a esto? Todo es posible. Sí, todo es posible. Es posible que tú ganes autoestima. Sí, es posible que tú pierdas el peso emocional. Porque yo estoy hablando del peso de las emociones. Yo estoy hablando del peso de la depresión, del peso del estrés, del peso de la culpa, del peso de la angustia, del peso que hace que realmente liberes esas hormonas del estrés, liberes ese cortisol, liberes esa adrenalina y hace que cada vez estés más gorda y más gorda y más gorda y cada vez más deprimida y cada vez en peor estado. Entonces, ¿qué te puedo decir, mujer? Mujer, sí, sí es posible, sí puedes inventar tu futuro. ¿Cuál es la mujer del futuro que deseas ser? ¿Cuál es la mujer del futuro que tú quieres? Pero para eso necesitas tener disciplina. ¿Qué es tener disciplina? Disciplina es tener una acción todos los días a la misma hora por el mismo canal. Eso es tener disciplina. Es hacer que todos los días yo pueda hacer una cosa, una cosa, una cosa. Y la disciplina es la que me ayuda a crear esas redes neuronales y la que me ayuda a decir, oh, sí, sí, se puede hacer. Entonces, vamos por parte. Voy a leer una parte del libro que estamos leyendo que dice así. La magia se encuentra allí donde pones tu atención, pones tu energía. Y en eso te conviertes. Entonces, ¿en qué no? En mujer. Yo quiero ser la mujer del futuro porque la mujer que hay en el presente, en el hoy, es una mujer que está gorda y con el autoestima bajo. Esa es la mujer de hoy. Que la mujer de hoy es el reflejo de lo que ella pensó, de lo que ella vivió y de lo que ella sintió en el pasado. Entonces, vamos a dividir. Vamos a dividir esto. A ver, ¿con quién trabajo? Es que hoy, ¿cómo quién? ¿Con quién trabajo hoy? María Carolina, ¿quieres trabajar conmigo? María Carolina. 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 ¿Quieres trabajar conmigo? Dice, tus decisiones para ganar autoestima y perder peso deben de ir acompañadas de vigor, fuerza y voluntad. ¿Cómo le parece? Eso es todo un proceso. Entonces, las decisiones de que vamos a hablar hoy, de que todo, hoy, esta hoja está en blanco. Ahí se ve mejor la letra, ¿no? Entonces, cada día tú tienes que tomar una decisión. Yo voy a poner aquí, voy a dibujarme una bella y hermosa mano. Primero, las decisiones para ganar autoestima y perder peso deben ir acompañadas de vigor, fuerza, voluntad y la disciplina. Vamos a ponerle ahí la disciplina. Vamos a ponerle disciplina. Entonces, yo lo que quiero es, si yo quiero, yo quiero decirte, todo es posible. Sí, todo es posible. Tú puedes inventar esa mujer del futuro. Esa mujer del futuro quiere ganar autoestima y quiere perder peso. Pero resulta que la magia se encuentra allí donde tú pones tu atención. Entonces, ¿dónde voy a poner mi atención? La voy a poner en ganar autoestima y la voy a poner en perder peso. Es claro y definido lo que yo quiero para mí. Ahora, me miro en el espejo hoy y no estoy viendo esa mujer delgada, esa mujer, no la estoy viendo porque yo estoy viendo en el espejo a la mujer que cree en el pasado. Entonces, hoy tengo la oportunidad. Estoy tratando de, 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 ay, que no se me vea tanta luz. Entonces, las decisiones, tienes una, tienes esta mano. Tú tienes durante el día muchos caminos que recorrer. Entonces, vamos a mirar. Hoy es este día. Hoy. Yo tengo el día de hoy. Entonces, el día de hoy tengo muchos caminos. Y me puedo ir por este lado, 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 me puedo ir por este, me puedo ir por este. Tengo infinitas posibilidades, yo tengo infinitas posibilidades para yo decidir qué camino recorrer. Y no te estoy hablando sino de hoy. Como mujer del futuro, yo solamente te estoy pidiendo que empecemos a, empecemos a generar el futuro hoy. Hoy, entonces, hoy, ¿en qué me voy a enfocar en ganar autoestima? Hoy, ¿en qué me voy a enfocar en perder peso? Hoy, ¿en qué me voy a enfocar en tener vigor, en tener fuerza, en tener disciplina y tener voluntad? Porque las decisiones, cuando estás acá, en este punto, ¿quién es el que toma acción? ¿Quién es el que toma acción? ¿Yo o Gilma? ¿Yo o Marta? ¿Yo o Amarilis? ¿Quién toma la decisión? Entonces, yo tengo que hacerme consciente de que yo soy la que tomo la decisión, de que Gilma es la que toma la decisión, de que Inés Castillo es la que toma la decisión, de que Amarilis es la que toma la decisión, Marta es quien toma la decisión. ¿Para qué? Para elegir qué camino seguir. ¿Pero qué necesitas? Necesitas tener disciplina. Necesitas estar. Si dijiste que todos los días nos íbamos a ver a las 11 y 11, entonces todos los días es a las 11 y 11. ¿El resto está perfecto? No, no está perfecto. Pero tú tuviste que tomar una decisión y decir, ¿sabe qué? Yo decido y yo me voy a sentar y me voy a sentar tranquila y me voy a sentar con María Inmeida y voy a aprender cómo ser disciplinada. Y voy a aprender cómo ganar autoestima y voy a aprender cómo perder peso y voy a aprender cómo tener la fuerza, el vigor, la decisión de tomar el camino adecuado. El mundo está lleno de posibilidades. Tú tienes todas estas posibilidades infinitas. Es más, esto multiplicado por mil y el mundo es cuántico o el mundo es energía y todos tus pensamientos. Cada pensamiento es un mundo. Tú lo eliges, pero ¿cuál se va? ¿Cuál es el que creas a la realidad? El que creas en la realidad es el donde tú te enfocas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Tu cuerpo. ¿Cuál es el que ya se ve y que uno dice puede tocar? Es el cuerpo. Deme un segundito que es que tengo un ruido. Entonces, vamos, el detalle es, tengo la posibilidad de una infinidad de, digamos, tengo muchas posibilidades. Tú puedes elegir muchas cosas. Tú puedes elegir irte por este camino, tú puedes elegir irte por este, 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 cualquiera, cualquiera. Y tienes así, como esta mano, de diez multiplicado a la milésima, a la millonésima. Tienes infinidad de posibilidades para que tú puedas crear. Pero entonces, esa mujer que tienes en el presente está gorda, está estresada, tiene culpa, se siente abatida, se siente agotada. Pero ella quiere, en el fondo de su corazón, ganar autoestima. Ella quiere, desea perder peso, pero necesita tener esa voluntad y esa disciplina. Entonces, es una decisión que todos los días la tengo que tomar. Todos los días, cuando me levanto en la mañana, antes de pararme de la cama, yo decido que quiero ser hoy. Quiero ser estresada, quiero ser amargada, quiero sentir culpa, seguir siendo la mujer culpable. Hay muchas mamás de la edad mía, mujeres que tenemos 53 años, mujeres que tenemos ya nietos o que somos abuelas o que somos mamás, que se sienten culpables porque son malas madres. ¿Quién le dijo a usted que usted era mala madre? ¿Quién le dijo a usted que usted era mala madre? Que me siento culpable porque mi hijo tira drogas. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene la culpa de que su hijo tire drogas? No lo hicieron creer. Es más, nuestros hijos nos hacen creer que ellos tiran droga porque es nuestra culpa. Y mi papá, que yo sepa, tiene 80 años y mi papá nunca lo he visto tomándose un aguardiente. Pregúntele a María Inmeida que le gusta tomar. Entonces, la culpa es de mi papá. Si yo nunca lo vi tomando, ni siquiera me dio el ejemplo de que tomara. Ah, bueno, pero lo vendía. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Entonces, nosotras, las mamás que tenemos ya 50 años, que tenemos ya 45 años, que tenemos 44 años, que tenemos 47, que tenemos 51, que tenemos 63 años. Manejamos una cosa que se llama culpa y manejamos una cosa que se llama el estrés. Y ya estamos adictas a esas sustancias de la culpa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una disciplina para autocontrolarnos y autoconocernos y podernos decir, un momentico, que yo puedo cambiar. Lo que pasa es que yo necesito primero tener un deseo. Yo necesito tener un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? Ganar autoestima. ¿Y cuál es ese deseo? Perder peso. ¿Y cuál es ese deseo? Yo tengo que tomar la decisión todos los días. Vean el día de hoy como un día en blanco donde ustedes toman la decisión qué camino quieren elegir. Yo tomo la acción hoy para el camino de ganar autoestima. Para el camino de perder peso. Entonces, bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy no veo que tengo aquí a mis personas que me escriben. Hola, Lorena. Hola, Carmen Plasencia. ¿Cómo estás? Hola, Ruth. Cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy, mientras que me escriben, les voy a leer algo que tengo acá. Y es, adquieres mayor conocimiento, autoridad, importancia cuando realmente crees, sabes y dispones de decisiones que tienes que tomar. Con el vigor y la fuerza para llevar estas decisiones a la acción. ¿Dónde está el secreto? En tener la disciplina para yo tomar acción y llevar a la acción las decisiones que hoy me van a llevar a tener y a ganar autoestima. ¿Qué decisiones tengo que tomar hoy para yo ganar autoestima? Así debes de pensar. Ay, es que yo me siento tan culpable porque es que no sé qué. Esa es la mujer del pasado. Esa es la mujer del pasado que crea decisiones de culpa, que crea decisiones de dolor y que crea decisiones de estrés. ¿Cuál es la mujer que yo necesito? La del futuro. Pero la del futuro, ¿cuándo la voy a crear? Se crea hoy. ¿Cómo yo me la imagino? Con una autoestima alta. Me la imagino con poder. Pero entonces hoy tengo que tener esa disciplina para poderlo hacer. El imperio del futuro es la mente. No se le olvide, mujer. El imperio del futuro es la mente. Sin duda es toda un arte. Amo estudiar cómo funciona el cerebro y la mente. Anteriormente mencioné que el cerebro es un órgano egoísta con el instinto de conservación para garantizar su supervivencia. Además, tiene que ver con el estado de ánimo y sobrepeso. Escuche bien esto, señorita, que le estoy leyendo a usted, Luisa. Y a Vanessa que no aparece y a Lupita que tampoco aparece y a Gladys que tampoco aparece. Es que no es fácil tener disciplina. Si fuera fácil tener disciplina, pues no habrían problemas en la vida porque es cuestión de disciplina. Y como es una cuestión de disciplina, pues simplemente todo el mundo lo haría. Pero la disciplina es una virtud que se puede adquirir. Disciplina es estar todos los días aquí a las 11 y 11. Llueva, truene, relampaguee. Con o sin, no me importa. Pero es una decisión que yo tomé. Entonces, ¿yo por qué sí lo pude tomar? ¿Y por qué vos no? ¿Por qué vos lo estás viendo en grabación? Ah, Marimelda, porque es que para usted es su prioridad, pero para mí no. Pero es ahí el problema, que mientras no sea una prioridad tener autoestima y perder peso en tu vida, no vas a conseguir nada. Mientras no sea una prioridad en tu vida, no vas a hacer nada. Porque todas las decisiones que vas a tomar te van a llevar a los caminos que no son los que necesitas. Entonces, mucho cuidado con eso. No tengo ahorita con quién hablar. Me siento. El estrés. Fíjate lo que dice acá. El estrés consume mucha energía. Y en situaciones de peligro, el cerebro demanda más energía de lo normal. Como si estuviéramos en la jungla, selva, y de repente aparecieran los depredadores. Anteriormente, se creía que la energía se repartía igualmente en todo el cuerpo. El científico, el científico A. Peters afirma que el cerebro se comporta egoístamente mediante el control de los flujos de energía de tal manera que el cerebro se asigna energía a sí mismo antes que a cualquier órgano. O sea, que el cerebro de nosotros de por sí es egoísta para poder mantenernos vivos. Y nosotros a los niños les enseñamos a que no sean egoístas cuando ellos tienen que aprender a sobrevivir. Y tienen que aprender a que primero son ellos, segundo ellos, tercero ellos, cuarto ellos, quinto ellos. Y luego, entonces ya ayudan. ¿Cómo yo te voy a ayudar a ti si yo estoy en depresión? ¿Cómo yo te voy a ayudar a ti si yo estoy peor que vos? ¿Cómo te puedo ayudar si yo estoy peor? ¿Cómo un burro habla de orejas? ¿Qué onda mi Adriana hermosa? Por fin llegaste, Adriana. Ya me acompañaste, Adriana, porque aquí tengo un poco de gente que no me habla ni me saluda. El único saludo del día, Adriana. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¿Vio? Adriana, usted es la única que me saluda. Tengo a Vinio, tengo a Juan, tengo a Ronald, tengo a John, tengo a René, tengo a Cristian, tengo a Juan, a María, a Marta, a Gilma, a Marelys, a Inés, a Marcela, a Jesús, a Ruth, a Lorena, a Petro, a Erika Valderrama, a Héctor, a Tomás, a Adriana. Adriana, Adriana, y es la única que me dijo hola, buenos días. Llegó Adriana, llegó Adriana. Adriana, Adriana, me has salvado, Adriana. Ahora sí, Adriana, ¿quieres trabajar conmigo? Bueno, mientras que Adriana me contesta si quiere trabajar conmigo, yo sigo leyendo. Me parece muy interesante esto que dice, el cerebro es egoísta. El científico A. Peters afirma que el cerebro se comporta egoístamente mediante el control de los flujos de energía, de tal manera que el cerebro se asigna energía a sí mismo, antes que cualquier otro órgano. Adriana, o sea que usted no es egoísta porque usted quiere, ni Emma es egoísta, ni Kathleen es egoísta, ni los niños son egoístas. Es que es una cualidad del cerebro humano, especialmente el cerebro reptiliano, porque la función de él es mantenerlo vivo. Entonces él le dice, ¿sabe qué? Su cualidad, mi cualidad es mantenerlo vivo. Entonces si yo lo veo a usted en peligro, yo voy a coger toda la energía del cuerpo. Y antes se creía que la energía del cuerpo se dividía por partes, ya no. Ya está científicamente comprobado, porque la neurociencia son estudios que han, digamos, investigado cómo funciona el cerebro. Y se han dado cuenta que el cerebro gasta toda la energía cuando estás estresado. Pero fíjate que aquí dice, aquí dice que el estrés consume mucha energía. Y en situaciones de peligro, el cerebro demanda más energía que lo normal. Entonces resulta que yo quería trabajar con alguien y ya Adriana me dijo que sí, que sí quiere trabajar conmigo. Entonces Adriana, mira, hoy, este día está nuevo para ti, no hay nada para hacer. Tú eliges. Cada camino te va a llevar, cada elección, cada acción, cada decisión. Cada decisión te va a llevar a un camino. Entonces, ¿cuál es el camino que tú eliges? ¿Dónde quieres llegar? Entonces digamos que yo tengo cinco, es que no se ve bien. Ahí, yo tengo cinco, cinco caminos. Por ejemplo, tengo el camino del estrés. ¿Dónde pondrías el del estrés? ¿En este, en este, en este, en este o en este? ¿En cuál de los dos? Voy a poner aquí, uno, dos, tres, cuatro. Cinco caminos. Pongamos que el camino uno, tú tienes que tomar una decisión. Cada, cada camino te lleva a un mundo. Entonces, digamos que si vas a tomar el camino de la duda, ¿dónde lo colocarías la duda? ¿En cuál dedo? ¿En el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro o en el cinco? Me imagino que tengo que esperar, tengo que respirar. Voy a poner aquí, duda. Estrés. Voy a poner los, voy a poner los cinco caminos. Duda, estrés, duda, estrés, culpa, frustración. Autoestima. Bueno, vamos a, vamos a jugar, Adriana. A jugar, a jugar. Adri, vamos a jugar. Me gustaría que hicieras tu mano, que pusieras tu mano. Ay, no, eso me está. Ahí. Me gustaría que pusieras tu, tu mano en un papel y escribieras estas palabras con diferente, con diferente color. Entonces, en un, en una hoja. En una hoja escribieras duda, estrés, culpa, frustración y autoestima. Y de acuerdo a las decisiones que tomas, me gustaría que lo colocaras cuál es la decisión que vas a tomar y que cada una de tus líneas de la mano van a tener un camino y van a tener un final. Entonces, yo también voy a colocar los míos y tú colocas los tuyos en tu hoja. Y ya me los estás escribiendo, pero yo quiero que trabajemos porque cada uno tiene diferentes formas de ver. Y yo lo que quiero es que aprendamos cómo nuestro cerebro ve las cosas. Ok, yo también voy a poner esa, voy a poner también los míos, voy a poner. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. Ah, me falta uno. Yo ya hice mi tarea. A ver, cuéntamelo todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira la mía. De acuerdo a cómo vayan colocando los resultados, es para su mente lo que significa. Ahorita vamos a trabajar esa parte, pero lo más importante es que cuando tú empiezas, hay otra cosa que me gustaría que hicieran. Traten de manejar colores diferentes, o sea, estamos aprendiendo como los niños, estamos aprendiendo a rayar, estamos aprendiendo a dibujar. Y es muy importante que tu cerebro aprende con los colores. Por eso es que los niños aprenden con colores. Nosotros somos unas niñas y somos unas niñas chiquitas. No importa que estemos atrapadas en un cuerpo. Somos unas niñas chiquitas, yo tengo cinco años, atrapada en un cuerpo de cincuenta y tres. Ay, 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 ay. Listo, entonces vamos a mirar. Mira, mira, Adriana. Yo puse la duda en el uno. Y tú pusiste el estrés en el uno. Entonces, vamos a darle a empezar cómo a trabajar, a cómo trabaja la mente. Yo puse el autoestima en el lado, en el, en el, este es uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por qué puse los números así? Porque se me ocurrió. O sea, no es que haya un, como algo que diga, ese es el número uno, dos, tres. No, simplemente porque lo quise poner así. No hay ninguna prioridad. Y puse que la duda, este es el camino de la duda. Sin embargo, para ti, ese es el camino del estrés. Entonces, mira que para Adriana, el uno fue estrés. Para el autoestima, lo puso Adriana acá. Yo lo voy a colocar, Adriana, como tú lo colocaste, para que veamos que no todo es igual y que cada persona es individual. Yo no puedo decir acá, hay una fórmula mágica, hay una regla para todos. No, cada uno tiene una percepción diferente y es lo que quiero. Y gracias, Adriana, por escribirlo. Entonces, vamos a empezar. Adriana Hurtado escribió el cinco, ¿qué es? Ah, bueno, el estrés es el uno. El estrés. Listo. Adriana escribió en el cuatro, la autoestima. En el cuatro, la autoestima. ¿Qué más escribió Adriana por aquí? Le estoy haciendo en este momento dibujado. ¡Ay, qué! ¡I love you! Y le tomo una foto y me la pone, por favor. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, bravo! ¡Esa es mi Adriana! ¡Esa es mi Adriana! ¡Ra, ra, ra! Esas. Por eso es que me gusta trabajar con las mujeres, porque las mujeres jugamos, las mujeres somos niñas, las mujeres, las mujeres somos así, chéveres. ¡Bacano, me encanta! ¡Gracias, mujeres hermosas! ¡Amo las mujeres! ¡Ah, bueno, pero, 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 pero en buen sentido, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dámelos de nuevo! ¡Ok! Los, 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 el punto es este, Adriana, mira, el punto es, tú tienes hoy que tomar una decisión y hay diferentes caminos. Entonces, el, hay diferentes caminos. Uno es el de la duda, otro es el de la estrés, otro es el de la culpa, otro es el de la frustración y otro es el de la autoestima. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú decides cuál camino coger, pero es importante para tu cerebro darle un, un, a cada camino y lo vas a ubicar. Yo le puse uno, dos, tres, cuatro y cinco. Este orden, entonces lo que yo estoy diciendo es que tú coloques, de acuerdo a tu perspectiva, coloques el camino. Este va a ser el de la duda o en mi caso, o en tu caso es el del estrés. Para mí, este es el de la culpa, para mí el cuatro, el tres es el de la autoestima, para mí el cuatro es el de la frustración y para mí el quinto es el del estrés. Pero tu percepción es diferente, entonces lo que quiero es que hagamos el ejercicio para que se den cuenta que cada uno tiene una percepción diferente, pero que nos va a ayudar a ver y ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy. Listo. Gracias Adri por hacerlo. Otra cosa que yo les quiero decir, el cerebro aprende con colores, ¿sí? Entonces, cómprense, como somos unas niñas que vamos a entrar a la escuela de la autoestima, no sé qué es mejor, si decir escuela de la autoestima o la universidad de la autoestima. ¿Ustedes qué les parece mejor? A mí me parece que es mejor. Si la universidad es mucho o la escuela es mejor. Carlos Jiménez, ¿qué te parece mejor? ¿Escuela o universidad? ¿Estamos en la escuela o en la universidad? Es que en la universidad ya somos muy adultos y en la universidad ya somos, o sea, que ya no sabemos ni cómo hablar, porque es que ya somos universitarios. Entonces, en la universidad no sé si usan colores, no sé, eso me está quedando como en duda. Vamos a usar colores en la universidad. A ver, la culpa dos. Listo, culpa dos. Listo. La tres, frustración. Frustración. Listo. Culpa dos. Padre, me faltan las cinco. ¿Qué puso en el dedo cinco? ¿Qué puso en el dedito cinco que yo no vi? ¿Qué puso en el dedito cinco que yo no vi? ¿Qué puso en el dedito cinco que yo no vi? Autoestima en el cuatro. Frustración en el tres. Culpa en el dos. Duda en el uno. ¿Y en el cinco qué pusiste? ¿Qué puso en el dedito cinco que yo no vi? Ay, ay, duda. Duda, 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 duda. Ok. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Al final, acuérdense de ponerme la foto. Esto es para que todos lo hagan. No todos, todas. Porque los hombres son tan machos que ellos no hacen estas huevonadas. Ay, los estoy insultando. Mentiras, 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 mentiras. Que es que yo solamente quiero que los hombres se sensibilicen, que el hombre muestre esa parte de ese niño que hay en ellos, que el hombre también necesita ganar autoestima, pero que pronto al ganar autoestima lo verán como raro. Pero no, no tengo nada en contra de los hombres, perdón. Ok, vamos a ver. Entonces, mira, que cada día yo tengo una decisión. Yo, en mi punto de vista, yo decido si me voy para la duda o, en el caso de Adriana, se va para el estrés. Yo decido si me voy para la culpa, y Adriana y yo decidimos que el camino de la culpa va a ser el dos. Yo decido si me voy para la autoestima, y Adriana decidió que ese es el camino de la frustración. Yo decido si me voy para la autoestima o para la frustración. Yo decido si me voy para la duda o para el estrés. Cada uno decide, y los caminos de cada uno son diferentes. Fíjense que Adriana escogió que en el uno iba a encontrar estrés, mientras que yo escogí que en el uno iba a encontrar duda. Quiere decir que los caminos no son iguales. Para ninguna persona los caminos son iguales. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Esto es un ejemplo claro de que no hay una fórmula mágica. Y que el camino, que yo le digo, Adriana, vamos por aquí por la uno. Y Adriana va a sentir estrés. Y yo voy a sentir duda. Fíjate que son dos sentimientos totalmente diferentes. Mira que yo te estoy diciendo, Adriana, vamos por aquí, que este es el camino de la autoestima. Mira, por acá va la autoestima. Y sabe que siente Adriana, siente frustración. Y me dice, no, Marimel, es que eso me frustra. Es que por ahí no voy, no, 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 no se me frustra. Porque cada vez que quiero hacer algo me frustra. Sin embargo, hay otro camino que para mí es el dos y es la culpa. Y resulta que Adriana me dice, por ese camino también yo encuentro culpa. Pero da una casualidad de que encontramos que en un solo camino podíamos ir las dos con culpa y nos íbamos a sentir bien. Pero no quiere decir que mi decisión me lleve al mismo camino que tiene Adriana. Adriana, ¿hasta ahí te queda claro? ¿O hasta ahí les queda claro? Cuando vean la grabación, a Jenny le queda claro, a Glavis le queda claro, a Vanessa le queda claro, a Luisa le queda claro, a, ¿quién más ve el video? A María ahí le queda claro, a María ahí le queda claro, a María ahí le queda claro. Ok, ahora la pregunta, no sé si tienes preguntas Adriana, si te gustaría preguntarme algo o si continúo con la explicación o qué aprendiste con este ejercicio hasta este punto. Ah, bueno, entonces, listo, perfecto, bueno, imagínate Adriana que el número me gusta, bueno, es que, Adri, ¿te puedo llamar a la cámara? No, no se puede. Ah, es que los números los pusiste diferentes, ya entendí, una razón más. No mami, sí, ya vi que no, no tienes forma de adicionarte. Adri, entonces fíjate en una cosa Que inclusive le pusiste números diferentes Tu percepción es diferente a la mía Y eso es lo que yo quiero que también nos quede claro La forma de percibir las cosas es diferente en cada persona Tú eres un ser totalmente individual Tú eres un ser, las emociones, el sobrepeso emocional Es totalmente diferente Y la disciplina también es totalmente diferente Para mí puede ser muy fácil tener disciplina para hacer el video Pero para mí puede ser muy difícil hacer y tomar acción en otras cosas Entonces no nos podemos comparar No podemos compararnos nunca en la vida con los demás Yo no puedo decir que este camino es el que es fácil Porque para ti puede ser que no sea tan fácil Entonces eso también nos ayuda a entender Que esto del sobrepeso emocional es algo individual Es algo individual Lo mismo que la disciplina Usted no puede decirle a su hijo Mire, es que Juanito hace la tarea más juicioso Y es más disciplinado que usted Sí, pero es que Juanito puede ser Que no tenga las mismas cualidades que tenga el otro Entonces no podemos generalizar Bueno, cuéntame qué aprendiste, Adri, con esto ¿Qué aprendí yo hoy? Voy a decirte lo que yo aprendí Y me gustaría que me dijeras qué aprendiste Yo aprendí primero que cada uno tiene que tomar la decisión Que hoy es un día que yo tomo la decisión Hoy yo tomo la decisión Yo tomo la decisión si me voy por el camino de la duda o el estrés, como lo escribió Adriana. Yo tomo la decisión si me voy por el camino de la culpa, yo tomo la decisión si me voy por el camino de la autoestima, yo tomo la decisión si me voy por el camino de la frustración, yo tomo la decisión si me voy por el camino de la frustración. Y cada camino que tú tomes es diferente para cada persona. Yo puedo decidir si camino por el estrés o por la duda Y puede ser que en el mismo camino haya otra persona que en vez de estrés le da duda Que en el mismo camino hay una persona que le da frustración y a la otra le da autoestima Y en viceversa, a otra le da autoestima y la otra siente frustración O puede ser que en un mismo camino las dos se sientan culpables Entonces aprendí que la duda, el estrés, la culpa, la frustración Es una decisión que yo tomo todos los días de mi vida Yo elijo qué camino escoger Hoy escojo ser una mujer deprimida o hoy escojo ser una mujer con autoestima Yo escojo, yo elijo Tú eliges Laura Tú eliges si eres una mujer con autoestima o eliges ser una mujer frustrada Tú eliges tener autoestima o ser una mujer con duda Tú eliges ser una mujer con autoestima o ser una mujer con culpa, con frustración Tú eliges Y así como hay cinco caminos, hay infinidad de caminos Pero digamos que esos son los más básicos ¿Qué aprendí yo hoy? Que donde yo pongo mi enfoque, pongo mi atención Y que el enfoque y la atención tienen que ver con la disciplina Yo voy a ser disciplinada en cumplir hoy con las decisiones que yo tomo Y hoy conscientemente yo voy a decidir tener autoestima Y yo voy a mirar todos los posibles Cualquier decisión que tome dónde me va a llevar Entonces antes de tomar la decisión que tengo que hacer Observo Ya lo dibujé Esto es para dibujarlo Si yo me voy por este camino, me lleva la duda Antes de tomar y de llegar allá Lo evalúo Es que ese es el secreto Es que yo no entiendo por qué primero tomamos acción Hacemos las cosas Y después de que ya la hacemos decimos Ay, me hubiera Me hubiera Me hubiera Ay, me hubiera Ay, me hubiera Y empieza el hubiera Ay, si yo hubiera visto eso antes Yo no me hubiera metido en ese problema Si yo hubiera visto aquello Yo no hubiera visto esto Si yo hubiera No hubiera 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 Y viene el bendito camino del hubiera Hubiera Pero si yo lo puedo ver Antes Antes Lo puedo ver El futuro se puede ver Antes Si me da y como Ah, no Pues que ese es un trabajo muy Muy tenaz Si eso fuera fácil Ni nos levantaríamos ¿Para qué? Es que nos gusta vivir Nos gusta la adrenalina Nos gusta Nos gusta decir ¿Y hoy qué hay? A ver Marimeida ¿Qué hay para hoy? Vamos a tener una aventura Vamos a tener la aventura de la duda Pero saben que lo más rico Que la vida te da posibilidades De devolverte La vida te da posibilidades De devolverte Este bendito brillante aquí La vida te da posibilidades Entraste aquí Viviste en la duda Te comiste Te mataste Pero ¿sabe qué? Devuélvase mi amor Y vuelve y decide Y para eso tenemos hoy Y todos los días Tenemos uno hoy Que podemos decidir Ah, estoy en ese camino De la duda No me gusta Pues devuélvase mi amor Venga Adriana Venga pa'cá Venga Laura Venga pa'cá No, no quede No se quede ahí estresada Venga pa'cá Adri No Adriana No No más frustración Devuélvase Venga 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 Que si lo podemos hacer Venga Que todo es posible Pero ¿qué necesitamos? Disciplina Y la disciplina Es una decisión Así como yo decido Hacer este video Todos los días A las once y once Yo no soy más de buenas Que vos Yo no tengo nada Extraordinario No tengo nada Que yo pueda decir Es que Marina Es No Usted puede decidir Y usted todos los días A las once y once Puede decir Que lo va a hacer ¿Cuál es la diferencia? ¿Tengo la vida perfecta? No, no la tengo perfecta Tanto es Que la perfección no existe Miren este desorden Que tengo acá Desde ayer lo tengo Y no he podido empezar Aquí No hay tanto desorden ¿Tengo la vida perfecta? No, no la tengo La cocina Miren como la tengo Me estaba maquillando Al menos tendí la cama Miren tendí la cama Pero miren como dejé La mesa del maquillaje Tenía dos opciones Decidí aguardar esto O empezar el video Diez minutos más tarde No Tomé la decisión Y dije No, ¿sabes qué? Yo soy disciplinada Yo soy una mujer Muy juiciosa Voy a tomar la decisión Y voy a hacer el video Ahorita cuando termine el video Vengo Y arreglo eso Punto Bueno Mientras que me dices Y me cuentas Que escribiste Yo sí voy a arreglar Aquí el escritorio Para darte tiempo De escribir Y si no Me escriben Entonces Doy por terminado Este Puesto Hoy No, estoy esperando Que me escriban Que aprendieron Ah, bueno Ahorita la saludo Pero tengo que Voy a esperar A que me escriban Y si no pues Si no me escriben Ya Termino Mira lo que me compré Estoy con una niña chiquita Mira lo que compré Para hacer bolitas Una Para hacer unas bolitas Que iba a hacer Mira La niña de María Imelta Está saliendo a hacer Mira Qué chévere Esta es la niña de María Imelta Que se va a poner A jugar Bueno A ver Cuéntame Qué aprendiste Estoy esperando Que me escribas Cuéntamelo todo Bueno Vamos a Mientras que me escriben Vamos a A limpiar Acuérdense Adri Me pasan La foto Me pasan La foto Porfa Bueno Como veo Que no me escriben Entonces hablamos Después Mañana nos vemos A las 11 y 11 Voy a poner Y arreglar Esto aquí Les cuento Que para Ah Hoy era Hoy era También La rifa Bueno Aprendí que es importante Observarte Antes de tomar Una decisión Para saber Cuál es el mejor Camino que debo tomar Bravo Exactamente Yo también aprendí Lo mismo Adri Nos vemos ahorita Más tarde Les cuento Que Estoy haciendo Un curso Online Que se llama Ganar autoestima Que se llama Perder peso Va a ser un grupo Privado Y tiene el valor De 111 dólares Este es el valor Del curso 111 dólares Y Voy a hacer Una rifa De Un curso Que vale 111 dólares Y la rifa Va a ser Un número Del 1 al 20 Del 1 al 20 Un número Del 1 al 20 Para una rifa De 111 dólares De un curso Online Que va a ser Un curso Privado Entonces Colócame tu número Y la rifa Se hace Hoy Ese curso Empieza El 2 de Abril Del 2018 Va a ser Online Va a ser Privado No va a ser Así como este Que es Facebook Live Sino que va a ser Un curso Privado Tiene un curso Un precio De 111 dólares Pero yo estoy Haciendo una rifa En este momento De el curso De la persona Que me coloque El número Y me diga Quiero participar En el curso Online Con este Número Yo les voy A colocar Los datos Bueno Nos vemos Mañana Chao Adria Ahorita Hablamos Chao Chau 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 Chau